¿Qué onda pepona? ¿Qué tranza poque? ¿Cómo ves a sus pendejos? Según ellos nos tiran hasta en video Sí, ya los vi, les gusta mamar ¿Cómo ves si les damos un buen hardcore? Yeah, hay que hacer que se caguen de puto ardor Que chinguen a su madre Empiezo con el farol que rapero se cree Pero por qué no decir que me la mamas por mechinger O de la vez que nos insultaste según tú sin querer Pero a la mera hora me dijiste que bien joto te ibas a ver Pero insultarnos no era tu intención Pinche morro jotolón, esto sí es hardcore Alteraste tu gallinero, pinche morro pozolero Tirándole a nuestras novias te ves más ardido Pero si de eso se trata Diré que en la cara de tu novia tres veces me he venido Pinche me como al parido Tu voz suena como si te la hubieran metido Yeah, sí, pinche vato voz de pito yo aquí Te tiro, te atribillo sin conocerte La verdad es que me importa Poco lo que tu crew Piense de la mía, pinche sem Si se alimentan de mentiras Sigan ladrando como perras cogidas Que bien conocidas se creen en la calle Apuesto que si me tienen enfrente Hago que se caguen que es que quieres paniquear Pero sorry con nosotros te las vas a pellizlar Jotomaricón, la gente que te conoce Dice que te gusta la traición Hablar por espaldas de la gente Porque no vienes y lo dices De frente, no puedes Solo necesitas de los de tu lado Y ni así podrán pararnos Va, sigamos hablando del niño rapstar Te tendré que enseñar a respetar No te mencionaré para que no te vayas a alzar Pensando que la fama te la voy a dar La verdad si pagaba por grabar Pero mi estilo me tiene más arriba que tú Dime quien te conoce No me digas que solo los de tu crew O las tres personas que te vieron en YouTube Aún espero las balas en mi cabeza Pinches morros presas Solo me estresan las pendejadas que tiran Sé que te cagas al ver que este novato te acaba La primera rola que me mandaste Tu voz se traba Apareces niño con síndrome de Down Te voy a enseñar que es underground A su pinche raza les gusta invocarnos Sus papis LBC deberían de llamarnos Si vi su video donde piden no mostrarlo No tengo miedo ni me interesa lo que tiren Mi rap hace que sus mecos se deslicen Lo mío es primordial Sus palabras mi picha vienen a besar Me hacen cosquillas pues que más Puto tus raperos voy a exterminar Si quieren guerra es mejor que retrocedan No se casen porque sé que tiran o duras penas Quisieron tirar una metralla Pero nomás no dan la talla Esto si los aplaca Te sigo aniquilando del camino Sacando, matando, exterminando Me andas tirando, te sigo pendejeando Me sigo innovando y sigues pensando Sigamos con estos pendejonos Mira, nos tiran, dicen que nos quieren paniquear Si nos vieron en el centro no hicieron nada Porque se topan con el cemento Y aún así me quieren saludar Pero por la espalda me quieren picar A huevo así son los rancheros Se creen raperos cuando no se bajan de su caballo Con buena métrica yo si los callo En esta base así lo hago Yo los calmo, les demuestro que no me abro Y que se vea Hay que calarlo, creen durar en la guerra Pero la neta es que me da hueva Tratar con mierdas como ustedes Porque no se callan Y siguen con lo poco que tienen Sigan ensayando que esta MC no la detienen Si el pedo ni era con ustedes Pero brincaron por el joto maricón Chinguen a su madre De todo corazón les deseo yo Solo se aventaron La soga al cuello pinches culeros A todos los salteros Mientras me hacen reír Mejor cáiganle de aquí Hay quien dice que mirar videos es por jotos Ustedes hacen videos con tal que les pique en el orto Dicen que no nos conocen Yo tampoco los conozco De seguro vienen de Don Bosco Dicen tener siglos en el rap Pinches perras a donde van a parar No salen de su rancho aunque no los quiera mencionar Solo se que son de soledad Tiren mierda como quiera No la van a pelar Me la quieren mamar Ahí les va una vez más Los sigo exterminando Pisoteando caminando Me la van mamando Cromando siguen criticando Tirando yo me estoy burlando Nada me está pasando Sigo esperando ver como me están matando Siguen ladrando perras Sigan mamando Y así los estoy acabando